¡Magnífica anima mea, domino! ¡Exautado mi espíritu meo! ¡Que en veo salutario meo! ¡Que repese melitate! ¡En sí nenseo! ¡Sé neseo que! ¡Que ate meriza! ¡En oraciones! ¡Aficiniquí mano! ¡Que aporte en ello! ¡Si mi miniello! ¡Y santo luminello! ¡En un encénpero século de uno! ¡Amén! Virgen benditísima, cuyo nombre, con tanta virtud, cuando de ti referencia, cuando de ti invocamos, los cielos y la tierra se alegran, los infiernos tiemblan, los demonios se turban. ¡Oh Virgen Señora María! ¡Te rezamos este tercio, en compañía de los ángeles del coro, y descanso de las benditas ánimas de purgatorio! ¡Que el Señor se ha venido, a servir de la que tuviera, y llevaría descansado, en su santísimo reino, del cielo! ¡Amén! ¡Con tres te veo, con tres te espanto, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Venga acá usted me dijo, que tenía otra muy buena, la del hombre de Atomayor, que le enseñó, adivina! ¡Esa es la magnífica, con los ofrecimientos, que no las hay aquí, más que yo! ¡Sí! ¡Que me la enseñó un hombre, que no era ni de aquí, que era de Vallaguana! ¡Sí! ¡Pero yo no estoy diciendo, la que usted me dijo, como que usted tenía otra, que era muy buena, parecida a... ¡No, sí!